Bebetuda y conga y no, yo que controla y así pedi longer Como si se pare, bebetuda y conga y no, yo que controla y así pedi longer ¡Arriba con la cobra! Como si se pare, bebetuda y conga y no, yo que controla y así pedi longer Feel the rhythm of the music, it is stronger, no Yo que por fin de lo trae, bebetuda y conga y no, yo que controla y así pedi longer ¡Arriba con la cobra! ¡Arriba con la cobra! ¡Arriba con la cobra! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.